Bueno, vamos a Guerrero para conversar con Lenin Campos sobre la situación que están viviendo en esa zona de desastre, sus pobladores. Lenin, buenas tardes, ¿cómo te encuentras tú en este momento? ¿Qué tal? Buenas tardes, Juliana. Pues bien, estamos aquí a una hora del puerto de Acapulco. El día de ayer estuvimos allá en el puerto, hemos ido dos veces, y bueno, es una situación que sí es un poco preocupante. Es un Acapulco totalmente, pues me atrope a decir que desapareció, no hay nada que se haya salvado en el puerto de Acapulco. La bahía, que es la parte más turística, a lo mejor de México, pues se encuentra totalmente destruida. Hoteles de gran turismo, hoteles de tres estrellas, cinco estrellas, pues dejaron de existir. Lenin, hablando específicamente de la clase de destrucción, cuéntanos, ¿qué es lo que uno puede ver en las calles en esa zona? O sea, vidrios, casas rosa, casas destruidas. ¿Cómo es la situación en este momento? Pues parece que bombardearon Acapulco, ¿no? En las calles se encuentran tinacos, tanques de gas, colchones, carros, láminas, maderas, árboles tirados, palmeras, lo que te puedas imaginar, ¿no? Las primeras imágenes, pues bueno, también había personas muertas dentro de lo que le conocen el malecón, la costera, que es la parte más turística de este puerto. Y que bueno, en todas las calles está devastada, ¿no? En todas las calles no hay acceso, en muchos de los caminos. Los hoteles están totalmente destruidos, sin vidrios, sin fachadas, edificios de departamentos de lujo de más de un millón, de dos millones de dólares. Prácticamente desaparecieron en las zonas más... Devastación total, sin duda, Lenin. Bueno, y cuéntanos, hablando específicamente del número de fallecidos, sabemos que esa cifra ya aumentó a 39. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Cuántas personas perdidas? ¿Va a ir la Guardia Nacional? ¿Qué van a hacer con esos cuerpos? Son 39 muertos que no son identificados, nadie ha ido a reclamarlos, y se habla de 10 desaparecidos, pero en realidad se habla de más gente, ¿no? Porque uno lo ve en las redes sociales, mucha gente está pidiendo información de sus familiares, familiares, aún no hay señales, ese es el problema, el gran problema es que no hay luz, no hay señal de internet, no hay señal de celular, entonces nadie sabe, ¿no? Realmente, cuántas personas realmente están desaparecidas, y también parece que va a incrementar el número de muertos mientras continúan los rescates, ¿no? Principalmente las autoridades en las zonas más afectadas. Hay un saqueo de todas las tiendas comerciales, la gente empezó a saquear las tiendas comerciales, se quedaron todas las tiendas vacías, farmacias, restaurantes, hasta el mobiliario de los restaurantes se llevaron de comida rápida, no hay nada, ¿no? De alimento, la gente está pidiendo agua y alimento principalmente porque es lo que falta, y no hay ningún lado, no hay bancos, no hay cajeros, no hay forma que te puedas comunicar. Y específicamente... Y específicamente hablando después de los saqueos, de la falta de comida, de alimentos, de electricidad, ¿qué dice el gobierno? ¿Hay fuerzas armadas yendo a la zona? ¿Qué va a pasar? Las fuerzas armadas hasta el día de hoy empezaron a instalar como seguridad en los puntos donde se supone que hay saqueos, hoy la gente pues está haciendo saqueos a los carros, a los camiones que traen víveres, y no los dejan llegar, automáticamente entran a Acapulco y la gente se empieza a llevar los productos que tienen. El gobierno optó por concentrar toda la ayuda humanitaria en una zona militar cerca de Acapulco, y el mismo ejército mexicano llevar todos estos insumos a entregarlos a los pobladores que están afectados, que es en su mayoría, estamos hablando más de un millón de personas, que es aproximadamente el número de habitantes que hay en Acapulco, y yo creo que no hay más de ese un millón, yo creo que el 10% solamente se ha de haber salvado de algo. Hay mucha destrucción, muchas casas destruidas, techos en las zonas pobres, en las zonas rurales, hay muchos techos, y específicamente después de esta destrucción, con un gran número de personas sin hogar, hay albergues ya establecidos, quizás los van a poner en hoteles, ¿dónde va a ir a dormir esta gente y por cuánto tiempo? Pues son albergues que se establecieron, si hay varios albergues, también los turistas tuvieron que regresar a los albergues, tener que ir a los albergues porque no hay hoteles, no hay ni un hotel que sirva, todos los hoteles salieron afectados, la mayoría tenían fachadas de vidrio, este fenómeno nunca había pasado en Acapulco, normalmente había huracanes, pero eran inundaciones, aquí lo que afectó fueron las ráfagas de viento de más de 270, 300 kilómetros por hora, que es lo que devastó todo el puerto de Acapulco, porque estamos en una zona sísmica, es constante que nosotros nos lleguen terremotos, temblores, huracanes, pero no había pasado una situación similar, y mucho menos que la condición de Acapulco estuviera así. Nos hablabas que no hay electricidad, que no hay internet, ¿ha dicho algo el gobierno en cuándo podrán restablecer electricidad? O mientras tanto, ¿qué es lo que están haciendo las personas para comunicarse? Se estableció un poco el internet, pero se va, no en todas las zonas, la luz prácticamente yo creo que van a estar unos 10 días, entre 10 y 15 días, que se pueda establecer la luz, todos los postes están, la mayoría de los postes se cayeron, y los están volviendo a colocar los postes de luz, aquí en México se ocupan mucho los postes de luz, y esos son los que se derrumbaron con estos vientos, hoy no tienen la luz muchos, en todas las zonas no hay luz, y eso ha provocado también que en esas no haya señales de internet. El ejército ha instalado antenas en algunos puntos, y es donde la gente acude a conectarse a internet, y también ha colocado camiones donde tú puedes ir a cargar tu celular, porque muchos se quedaron sin pila, y también eso tiene que ver que mucha gente no conteste, porque no hay forma de conectar tu teléfono para cargar. Y hablando específicamente del hecho que no hay electricidad en cuanto a las morgues, ¿con esos cuerpos qué va a pasar? ¿Dónde se los puede colocar? Están esperando, a la espera de que sean identificados, la gente que los vaya a ir identificando, pero son 39, que no hay ni uno que haya sido ya, que haya requerido. Hay fotos de gente que sin esperar llegar a la morgue, ellos mismos enterraron a sus familiares, yo he visto fotos de al menos siete cajas en una casa, otra de tres cajas, y personas que también se ven en algunas fotos cargando los cuerpos de las personas que van encontrando, esos no los entregan a la morgue, la misma población, pues bueno, los va, digamos que los va sepultando. Pues sin duda, un momento de desesperación, de mucho miedo, pero en sí, ¿cómo has visto tú a la comunidad, quizá con esperanza, esperando esa ayuda? ¿Cómo has visto tú la situación? Pues siguen esperando la ayuda, muchos de los saqueos los justificaron con esa situación, de que como ya saben lo que pasa en este tipo de tragedias, la ayuda llega tarde, entonces ellos empezaron a saquear este tipo de tiendas, principalmente para alimentos, pero bueno, también se llevaron motocicletas, pantallas, refrigeradores, bueno, en lugares donde venden muchos productos electrónicos, pues los dejaban sin nada, ¿no? Motocicletas, habíamos visto a mucha gente, aparte de los alimentos esenciales. Entonces, lo que sí hemos visto es la desesperación ahorita, porque pues empieza a terminar el agua, la poca agua que había, no hay agua potable en esa situación, y también los alimentos, porque los caminos para entrar a Acapulco es difícil entrar, el acceso, no llega toda la ayuda humanitaria, y ese es el problema que yo creo que viene en estos días, que es cuando empieza ya más la crisis de los alimentos, y la situación, pues que es muy difícil, que yo creo que al menos en un mes, dos meses, no creo que se levante el puerto de Acapulco, ¿no? Así es, bueno, muchísimas gracias Lenin por esta información, por este informe, y esperamos que la ayuda pues llegue pronto. Muchas gracias Viviana, y bueno, ojalá pronto estemos ya de pie aquí en el puerto de Acapulco.